Me van a llamar loco por este truco Y así es amigos Hoy les traigo el truco de Pokémon GO Para poder localizar Geolocalizar Geolocalizar cualquier Pokémon En la ciudad que estén O sea, ya basta de pasos De ir adivinando con el circulito A ver a dónde íbamos a llegar Y a encontrar el Pokémon En este momento estoy en Ciudad de México México Way Y me encuentro buscando los Pokémones Que por ahí rondan Por ejemplo La aplicación Primero, primero, primero Stop, stop, stop La aplicación se llama Pokévisión Y es una página donde pueden entrar Con el celular o con el ordenador Yo estoy desde mi celular Y escogí un mal día para hacer el video Ya que está lento el server Me lleva No importa Me encuentro acá mirando los Pokémones que hay En realidad es muy bueno Porque pues fíjate Simplemente estoy moviéndome O sea, no estoy haciendo ninguna trampa Ok, ok, calma Calma No me estoy moviendo en el radar de Pokémon O sea, no me estoy trasladando a mí Simplemente me estoy yendo por toda la ciudad Buscando cualquier Pokémon O sea, digamos Que vale Que digamos que estoy en Donceles Estoy aquí parado Y pues No sé Simplemente quiero saber Qué Pokémon hay cerca mío Y abro la Pokévisión Y ya Simplemente me salen estos Pokémon Si veo que no refresca Simplemente voy a moverme A donde me plazca Y bueno, veamos Ok, no refresco O sea, no sale ningún Pokémon ahí Entonces, ¿qué toca hacer? Entonces damos a click To find Pokémon Near Maker Le damos click Esto se puede hacer cada 30 segundos Cada 30 segundos Podemos actualizar Los Pokémon que hay Y efectivamente Este Eikens Que no estaba Salió ahí Y sale un tiempo Pueden ver que ese tiempo Que sale ahí Un poquito Cinco minutos Cinco minutos Tienes para ir Desde ¿Dónde estaba? Estaba en Donceles Tengo cinco minutos Para Para llegar hasta la soledad Y atrapar al Eikens Que quiero Pero bueno Vale que no te vas a ir tan lejos O Bueno Si tienes dinero Y una moto A que llegas Entonces Es simple Les sale el Pokémon Tienen el tiempo La página les dice Cuánto tiempo tienen Para ir a atrapar Su Pokémon Y si Llegan tarde Pues Lástima Fallaron Pero no importa Pues se pueden ir A cualquier otro lado A encontrar El Pokémon Que deseen Por ejemplo Mira Acá hay un Growly Si es un Growly Uy Está buenísimo Venir acá Hay un Growly Hay un Pidgey O sea Hay un Pidgey O sea Hay un Pidgey Casi no salen Pidgeys Y bueno Hay un Pidgey Hay un Ratatá Hay un Bulpys Hay un Abra Hay un Rhyhorn Todos esos están cerca Pues en este parque Yo podría simplemente Venirme De ¿Dónde era que estaba? Ay Bueno Puedo venirme al parque Y simplemente Atrapar estos Pokémones Con la Pokévisión Que me ofrece Esto O sea Vale que está Muy bueno Este programa Perdón No es programa Esta página Y pues bueno Yo estoy acá en Ciudad de México Por ejemplo Podemos No sé No sé No sé No sé Coloquemos New York New York New York New York Vamos a ver Si sale Puedo buscar La ciudad Que quiera Pues Está en Beta No significa Que Vayan a estar Todos los Pokémones Por ejemplo En Estados Unidos What the fuck Malditos Carajo Con razón Allá están Los mejores Miren Hay de todo Oh Oh My God Dios Pero por Dios Oh Dios mío Qué montón de Pokémones hay En Estados Unidos O sea Acá hay Es lluvia De Pokémones What the fuck He quedado impactado Bueno Bueno Acá pueden ver La cantidad de Pokémones Acá Nueva York Registrados Y Pues bueno Hay algunas ciudades Que si no están registradas Porque pues bueno El tráfico de Poké De Poké Maestros Poké Maestros Me enrede La R Poké Maestros Es poco Entonces pues No No es tan actualizada La lista Ya Pero Por ejemplo En lugares como este Está a la perfección Ni siquiera tengo que darle Click to find Para como Para que me refresque Porque hay un buen tráfico De datos O sea Muchos usuarios Ya han informado Y ya han montado La página O sea Es que la página Recibe también Datos de los usuarios Y así van colocando Todos estos Pokémones Ojo 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 Que no son datos falsos De verdad Si funciona Si funciona O sea Ustedes llegan a ese punto Y exactamente Si está ahí O sea No les estoy diciendo Una aplicación falsa De verdad Perdón Dije otra vez Aplicación Es una página Que sirve muy bien Muy bien Y bueno amigos Es todo Simplemente les dejo El enlace En la descripción Del video Y Pues Entonces Chao Chao Chao